Es virtual, todo es virtual, miren, 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 palomas virtuales, palomas virtuales, reuniones virtuales, matrimonios virtuales, novias virtuales, moteles virtuales, hasta este parque es virtual. ¿Y si no parece? Usted y yo también somos virtuales porque la gente nos ignora. Estamos excluidos socialmente, construidos sexualmente. Socialmente, señor, socialmente, por ejemplo, mañana es el día del adulto mayor, para que sepa, mañana es el día del adulto mayor y el asilo no ha dicho nada. Hace cinco años hubo a basar con ternera y lechona. Hace cinco años pudo besar cuán ternura la China, a cuán China. Señor, que mañana es el día del adulto, del anciano, la ONU lo declaró, para que sepa, increíble, increíble, precisamente la ONU lo declaró para que tomemos conciencia. Yo no puedo tomar nada de esas cosas sin la fórmula médica. Que mi necesidad del anciano debería ser todos los días. Si seguimos así los jóvenes van a tener un destino en los curos. Que van a tener un mezquino en el que, ala, destino. Y nada bueno, a que sepa. Nada bueno, porque ellos también van a ser ancianos. Nos abandonan, las familias se reúnen con los viejos en las casas de violación. En los casos de violación. Eso usted no se meta en esas cosas. Día de perdón a Dios, que eso es pecado, ¿yo? Eso no se meta en eso. Usted es el que tiene que pedir perdón, porque, por gente como ustedes, que no volvieron a hacer fiesta en el asilo, para que sepan. Hace cinco años, el día del anciano, nos amenazaron el rato con orquesta. Nos amenazaron el rato con orquesta. A mí no me han amenazado nada. Hablamos de pie del anciano, necesitamos atención. Y que las familias y los que puedan nos traigan unos víveres. Unas víboras. No, como van a traernos unas víboras. Esos animalitos son muy peligrosos y muerten con veneno, ¿oyó? Yo no entiendo yo qué hice para que Dios me castigue por esto, pero, amigo, mire, viejito, escuche. Yo insisto en la cosa. ¿Incestar en la casa? Y no le da pena decir esas cosas y contar de eso. Que insisto, señor, que necesitamos más apoyo. Ah, sí. Sí, necesitamos más pollito y carnecita, porque la gente no trae sino pan. Oiga, por fin dijo algo bueno. Y no solo de cuándo vivimos los viejitos, para que sepan. Los asilos son palacios de reyes con los que los políticos se gastan en viagos. Ellos se gastan la plata en viejas. Ah, bendito Dios. No, no, no sea lo mejor. ¿Por qué usted nunca me hace un favor? ¿Por qué no va a que lo bañen un rato? Vengan, ¿para dónde va? Oiga, allá no hay nada. Gracias. 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 Gracias.